Por lo tanto, el proceso para agregar varias fotos en la historia de Instagram es bastante fácil y simple y es similar para dispositivos Android e iOS. Simplemente vaya y abra su aplicación de Instagram y asegúrese de haber iniciado sesión con su cuenta. Entonces, una vez que haya iniciado sesión, simplemente vaya y toque su historia para agregar una nueva historia. Para agregar una nueva historia. Ahora toca la cámara. Esto abriría tu cámara aquí. Simplemente ve y toca crear. Ese es el icono A en el centro izquierdo para que pueda ver el icono A. Así que esto abriría esta pantalla a color en algunos casos y en algunas versiones de Android, pasarás por el proceso de tomar un proceso de tomar un proceso de tomar un proceso de tomar. Y aquí en la parte superior encontrarás una opción para colorear toda tu pantalla como lo hice anteriormente desde el crear. Así que aquí, una vez que esté aquí en esta pantalla a color, lo que puede hacer es simplemente ir y tocar este icono de foto en la parte superior. Ahora aquí, desplácese un poco hacia abajo. Aquí puedes ver este icono de foto. Para que puedas ver el icono de la foto. Toca este. Ahora selecciona cualquier foto. Ahora puedes hacerlo más pequeño o más grande. Puedes mover eso también. Ahora selecciona otra foto. Para otra foto, simplemente entra de nuevo. Ir a la foto. Desde aquí puedes seleccionar cualquier foto de nuevo. Así que aquí vamos. Ahora también puede optar por el tercero y puedes seleccionarlo desde aquí. Entonces, por ejemplo, tal vez este. Entonces, una vez que lo haya hecho, simplemente vaya y toque siguiente. Y aquí puedes compartir la historia. Así que espero que al hacerlo puedas agregar varias fotos en la historia de Instagram. Pero antes de que te vayas.